Un saludo a todos, muy bienvenidos. Es un gusto volver porque, como comentábamos con los padres salesianos, aquí nosotros en realidad partimos, creo, nuestro seminario. Aquí logramos hacer varios seminarios antes de que esto fuera quemado. Y bueno, así que nos alegra poder volver al lugar que nos albergó por tanto tiempo. Este ya es el seminario número 25. Es significativo eso, digamos. No hace falta explicarlo mayormente, digamos. Y hemos hecho estos seminarios siempre bajo ese título, claves de la educación del futuro. Alguna vez alguien nos interpeló y nos dijo, claves del futuro de la educación y no claves del... Bueno, es una cosa un poco retórica, pero tiene sentido, digamos. Nos dejó pensando, por lo menos. Eso es valioso. Bueno, yo voy a tener aquí que presentar a quien va a dar la primera charla y luego dar paso al coloquio que se va a producir ahí, en ese lugar. Decirles que ustedes recibieron una mochila y adentro había ahí un libro, fuera de la revista, la revista Educar, que vi que tenía una especie de sticker para las encuestas, con un código QR, en fin. Eso es bien valioso. Todos ustedes saben que es valioso hacer evaluación al final del... y que sea honesta, digamos, que sea la verdad, que nos hagan aplausos, porque no se trata de eso. Pero es importante eso. Hay un libro ahí, que es un libro sobre el aborto y sobre la eutanasia, y que justo apareció hace, no sé, no sé cuándo, pero recién, recién. Antes de que este tema cobrara de nuevo relevancia por todo lo que sabemos y por las características del texto, por la gente que lo hizo. Yo creo que es un texto bien bueno, bien útil, sobre todo, bien necesario, desde luego. En fin, por ahí va a andar la gente del grupo de Red Pública, que son los que lo editaron. El doctor Jorge Acosta, que lo saludé, pero ya no sé a dónde se metió. Oye, luego, decirles que aquí hay, en ese lugar, algunos stands, los que pudimos poner ahí, podríamos haber puesto varios más. Hay uno que es de la propia fundación, lo pongo primero deliberadamente, es que es bien importante, porque lo que queremos hacer a través de eso es empujar a que la aplicación que nosotros hemos construido, que es muy buena, funcione bien. Y entonces va a haber gente ahí ayudando. Es bastante sencillo, pero hay que hacerlo y hay que conseguir que los profesores lo hagan. Eso es bien importante y por eso lo dije, segundo, no primero, porque antes... Luego va a haber un stand de Educar, de la revista Educar, del grupo Educar, que ustedes bien saben, bueno, son hartas las cosas que se hacen ahí y seguramente muchos de ustedes pueden tener interés de conocer más en detalle. Gente de la Fundación Trabún, que también es muy probable que todos, no sé si todos, pero la conozcan, con la cual venimos trabajando ya hace un tiempo y muy contentos porque los propios colegios están contentos con eso, digamos. Así que eso nos alegra mucho. Hay también un grupo de Impulso Docente, que está ahí, que también trabaja con ustedes. está Enseña Chile, también, la gente de Enseña Chile, y Cilet. Cilet, que, bueno, también ustedes seguramente han recibido mail o han tenido invitaciones porque permanentemente están realizando actividades que tienen que ver con los directores de los colegios, con temas de liderazgo. Es una institución bastante potente, vinculada a la Universidad del Desarrollo. En fin, ahí hay un stand que yo creo que es muy valioso. Bueno, a mí me dieron diez minutos, no sé si, todavía tengo un tiempo, pero, y vamos a conversar durante dos días sobre un tema que es bastante apasionante, que lo titulamos Aprender en la era de la inteligencia artificial. Ahí hay dos cosas bien importantes. Aprender y la era de la inteligencia artificial son dos cosas de las cuales ya nos van a hablar personas acreditadas. Uno podría decir, yo tengo que ser breve, así que voy a hacer cosas bien, decir que estamos en el mundo de la educación muy claramente ante un problema de inteligencia. Es una afirmación que daría para mucho rato. No es esa inteligencia que el servicio americano no fue capaz de proveer en el ejemplo que vimos hace poco, el balazo que recibió el expresidente, el plomazo, como decían los españoles. No, no es eso, no es ese tipo de inteligencia. Sabemos bien, estamos hablando de educación, de inteligencia. Es un tema profundo el que está planteado desde esa palabra y vale la pena ponerlo en los titulares aquí. A mí la palabra inteligencia artificial, ya vendrán los expertos y discutiremos. A mí me gusta más el concepto de inteligencia ampliada. No es nuevo, es algo que se dice por ahí. Se supone que esta es una herramienta que nos hace más inteligentes, en el sentido precisamente que nos amplía la inteligencia. Y esto, así como a todos nos atrae, nosotros todos queremos ampliar nuestra inteligencia. Entre otras razones, y seguramente la más importante, entre las muchas razones posibles, la mejor razón es porque es una forma de hacernos, se supone, mejores personas. Ampliar la inteligencia, se supone que uno va a ser una mejor persona, se supone. ¿Quién no quiere eso, no? Pero esto abre muchas preguntas y claramente es un problema de inteligencia realmente. Y que abiertamente nosotros, tal cual estamos aquí, queremos conversar con ustedes estos dos días. Ojalá nos resulte la fórmula, porque la idea este año va a ser que conversemos aquí y que no nos movamos mucho. Porque el tiempo que se pierde entre moverse una sala u otra. Pero yo quiero que conversemos de verdad y que yo sé que los colegios pueden ayudar mucho en esto. Porque es un tema muy abierto. Y la pregunta que nosotros, como fundación, nos hacemos es cómo podemos ayudar a la red en esto. Y creemos que a la educación, en virtud de esto, se le ha abierto una oportunidad que nosotros tenemos que saber aprovechar. Y que no es fácil y que probablemente conversando vamos a ir encontrando vía. Nadie duda que estamos ante una tecnología que ciertamente puede ayudar mucho a mejorar el aprendizaje. Que eso es fantástico, ¿no? Porque, en definitiva, ¿qué es lo que mueve, qué es lo que nos mueve en última instancia o lo que nos debe mover? Es eso, ¿no? Mejorar los aprendizajes. Eso es lo que mueve a los educadores, a la educación y a los educadores. Se dice que la inteligencia artificial puede favorecer el aprendizaje autónomo. Fantástico. Yo voy a decir cosas que están en los libros o en las revistas o en la cabeza de algunos de los que están aquí sentados. Profesor Fábrica, ya lo vamos a presentar. Yo lo he leído por ahí. Así que probablemente me robo algunas ideas. Después me las cobra. Y es evidente que esta tecnología permite algo más que eso, que sencillamente preguntar, como lo hacemos todos con Google. Nosotros siempre estamos preguntando a Google, ¿no? A Google, como decía el otro día una señora en la televisión. Bueno, es algo que nosotros hacemos, usamos. El Waze es un buen ejemplo, ¿no? Es un buen ejemplo que lo conversábamos en algún minuto. Es una herramienta limitada, pero ¿quién no ha dicho alguna vez qué haría si no tuviera el Waze? Bueno, es un buen ejemplo porque este, digámoslo así, es un Waze pero ampliado. No solo le podemos pedir que nos lleve a un determinado, sino que le podemos preguntar. Y podemos dialogar, lo cual supone saber preguntar. Y esas dos palabras juntas son importantes, digamos. No es nada trivial decir saber, formular bien una pregunta. No es nada trivial. Y claramente es esencial, ¿no? Porque es por esa vía, por la vía de la pregunta, donde uno realmente llega al genuino aprendizaje. Se dice que la inteligencia artificial nos va a ayudar a reportar, a dar cuenta mejor acerca de lo que hemos aprendido. Y es sabido que la mejor señal de que uno, algo se ha aprendido cuando alguien explica algo. El que no sabe, no puede explicar. Es obvio, ¿no? Y el que aprendió algo bien, se lo apropió y lo puede explicar bien. La inteligencia artificial nos puede ayudar, nos puede motivar mucho en ese sentido. Que ciertamente requiere esfuerzo, ¿no? Bueno, es una herramienta que ayuda mucho al trabajo colaborativo. Yo creo que eso es bien relevante de cara a esta red. Personaliza, dice. O sea, uno puede relacionarse más directamente. En fin, libera del trabajo rutinario. Ayuda a poder generar entre profesores, estudiantes, un ambiente más dinámico, más entretenido. Sabemos que eso es bien importante. En fin, las expectativas sobre esto son altas. Ahora, tienen que ser equilibradas porque hay tendencia a endiosarlas y otras también a demonizarlas. Ninguna de esas es correcta. Hay que ser equilibrado en esto. Y es una tecnología muy respetable, yo diría. Genera, genera, el chat GPT, genera, la P, pre-train, esa es la palabra en inglés, el conocimiento previo, memoria, tiene memoria. Y transforma. O sea, eso es lo que el chat GPT dice, las tres palabras, ¿no es cierto? General, genera, genera, pre-trained, transforma. Bueno. De esto, hoy y mañana vamos a hablar. Yo ya les presentaré, o los presentará, no sé, nuestra moderadora, al profesor Rodrigo Fábrica, quien tengo aquí al frente, profesor del MIT, Hernán Carballo, profesor, director de colegio, quien nos va a hablar también del tema, van a participar. Colegio. Y a mí me parece muy importante, y con esto termino, la participación de todos los que están aquí sentados, porque yo sé, nosotros sabemos, porque hemos estado con ustedes, con muchos de ustedes, conversando en sus colegios, y nos hablan de esto, y yo aprendo mucho, por lo menos, ¿no? Porque ustedes están trabajando en esto, lo han pensado, bueno, agréguenlo aquí, eso me parece muy valioso. Bien, eso es lo que yo tengo que decir, y tengo que dar paso, voy a, no veo a dónde está Pilar, yo tengo que dar paso a una conferencia que es un video, ¿no es cierto? Porque el personaje que vamos a tener que ver de manera virtual, desgraciadamente no pudo estar aquí con nosotros de manera presencial. Es un destacado profesor, el profesor Emilio Torres, un profesor español, él es director o exdirector de un colegio salesiano en España, y hoy día actualmente es director de un pedagógico de ProGrentis para Europa y Latinoamérica. ProGrentis, ya ustedes lo pueden buscar en el, es una solución, así lo dice el, si uno lo pone en el sitio web, es una solución de e-learning enfocada en el desarrollo de la capacidad de atención y destrezas, clave para la era digital. Atención, destrezas, bueno, eso es director académico. No hubiese gustado tenerlo aquí, ya lo podremos invitar en otra oportunidad, pero gracias a la tecnología y hoy día todos ya tenemos como más costumbre de esto, podemos reemplazarlo, y yo estoy seguro que lo que él nos diga nos va a ayudar a disponernos mejor a lo que va a venir después, que es una conversación sobre el tema de la inteligencia artificial. Así que los invito a ver ese video y a trabajar, bueno, bien, intensamente. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación y, pues bueno, emocionado de poder conectar con todos y cada uno de vosotros en la apertura de este seminario en el que, pues, qué interesante que os estéis reuniendo para establecer las bases y las claves de la educación del futuro, donde yo creo que es necesario reflexionar muy bien sobre nuestro presente para que podamos innovar y de ahí el título de esta primera reflexión para poder innovar con sentido y propósito. Gracias a la Fundación por la invitación y la posibilidad de poder compartir a través de este altavoz algunas reflexiones que me tienen, pues, también inquieto y que creo que como escuela y como educadores debemos de alguna manera reflexionar en conjunto. Y para ello quisiera empezar con una reflexión de un grande. Carlos Capdevila decía que el activo más importante de una sociedad es el ánimo de nuestros maestros. Y es ahí donde quizás debemos de reflexionar cómo está el ánimo de nuestros maestros. Porque nuestras escuelas al final, con sus edificios, sus tecnologías y sus metodologías, no son más que maestros intentando generar una acción educativa continua donde el ánimo de todos y cada uno de ellos es fundamental para llegar de manera directa al corazón de todos y cada uno de nuestros estudiantes. Vengo de la escuela salesiana, director de una escuela salesiana aquí en España y don Bosco siempre dice que educar es cosa del corazón. Y es verdad, porque la manera en la que la neurociencia viene a demostrar que el potencial de nuestros niños es infinito, pasa verdaderamente por la entrada en la que la emoción, la participación y el protagonismo del niño es fundamental para generar justamente aprendizaje. Pero la manera en la que estamos educando hoy, en este momento tecnológico y de inteligencia artificial, está generando aprendizaje y oportunidades a nuestros niños, pues hay algunos estudiantes que en función a cómo los estamos educando no están pudiendo aprender. Lo único que impide mi aprendizaje es mi educación, decía Albert Einstein. ¿Podría decir esto hoy a alguno de los niños de nuestras escuelas? Es una reflexión que tenemos que hacer en voz alta porque tenemos que cambiar la concepción que la educación es algo más que llenar el cerebro de nuestros niños. Es justamente al revés, en una dirección en la que tenemos que intentar desarrollar ese potencial, extraerlo de manera innata a través del proceso que todos y cada uno de nosotros lideramos y definido en pedagogía como el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero en este momento creo que debemos de cambiar la manera en la que estamos reflexionando para hablar de manera clara del proceso aprendizaje-enseñanza. El contexto actual, la realidad, la tecnología y la inteligencia artificial nos obligan como educadores a redefinir el verbo aprender. ¿Qué significa aprender hoy? ¿Qué significa entender hoy el mundo? ¿Qué significa comprender la manera en la que estamos entendiendo la evolución, el progreso, la transformación tecnológica en un momento en el que lo que está cambiando todo es la llegada de manera acelerada de tecnologías que no nos dejan de sorprender, haciendo cosas que hasta ahora estaban reservadas para el ser humano? ¿Pero cómo cambia todo eso la escuela? ¿Cuáles son esas claves para las que nos estamos reuniendo en el día de hoy para reflexionar en una era donde la tecnología verdaderamente nos sorprende por lo que es capaz de hacer y entregarnos? Por tanto, el espacio en el que tenemos que seguir educando a nuestros niños tiene que cambiar de una manera clara en elementos que quizás heredamos del pasado. Una educación que sigue siendo excesivamente cuadriculada, una educación que sigue siendo excesivamente pasiva en cuanto a cómo el estudiante no es protagonista de su proceso de aprendizaje o incluso cómo el aula o el salón de clases muchas veces está desconectado con el entorno actual, con las posibilidades, con la utilidad y con el manejo de las herramientas para entender el contexto actual que están viviendo nuestros niños. Y si estas son las características del ente educativo, el reto hoy es transformar todo esto en un momento vertiginoso, en un momento apasionante, en un momento de oportunidad y en un momento obviamente de muchos riesgos porque la inteligencia artificial pone una nueva frontera a la escuela, una nueva frontera a los educadores, una nueva frontera a lo que generamos en el aula como espacios y situaciones de aprendizaje en un momento en el que el avance es tremendo. Los últimos 400, 500 años las tecnologías han venido a revolucionar la manera en la que accedemos, conectamos, entendemos y miramos el mundo. Por tanto, esto nos pone a reflexionar justamente en un momento en el que quizás pues con un buen entendimiento podríamos preguntarnos y si la llegada de la inteligencia artificial y si la manera en el que las máquinas han entrado de una manera predominante en nuestras vidas fueran la clave para que aprovechándola entráramos en la verdadera era de los humanos, de qué manera pudiéramos utilizar esto en nuestros itinerarios educativos para desarrollar de mejor manera el aprendizaje de nuestros estudiantes, porque la cuestión no es hablar de inteligencia artificial, hay muchos tutoriales en YouTube y hay muchos congresos, hay muchas formaciones, capacitaciones, pues que ya nos dicen cómo utilizar y el para qué usar algunas herramientas que conllevan inteligencia artificial y cómo eso parece facilitarnos la vida por lo que es capaz de hacer. Pero yo creo que una reflexión inteligente y aprovechando pues este seminario en el que estáis iniciando hoy, creo que es mucho más interesante hablar de cómo utilizando inteligencia artificial podemos mejorar el desarrollo de la inteligencia humana. Cómo poner al servicio del desarrollo de la inteligencia humana herramientas tecnológicas que permitan llevar a nuestros chicos su pensamiento, su concepción y su comprensión del mundo al siguiente nivel. Y esto creo que es verdaderamente fundamental, pero es necesario pararnos a reflexionar porque no hay precedentes, no hay respuestas, no hay ningún gurú, ningún experto que nos venga a decir pues cómo resolver la cantidad de preguntas que tenemos hoy como establecimientos educativos. Porque cuando creíamos saber todas las respuestas, compañeros, nos cambiaron todas las preguntas. Y aquí estamos reunidos en la tarde de hoy, pues espero que con un sentimiento de optimismo en la intención de entender, como bien dice el título del seminario, cuáles son las claves de la educación del futuro. Pero mirar al futuro obliga a analizar el contexto presente, el contexto actual y cómo de alguna manera nuestros itinerarios, nuestras metodologías y nuestras didácticas pasan de una manera clara por una toma de decisión. Porque las decisiones que tomemos hoy como escuela y como educadores tenéis la certeza de que van a cambiar, van a modificar, van a mejorar las oportunidades de nuestros niños en el mañana. Y lo que hagamos hoy es fundamental desde un criterio claro, con sentido y con propósito. De ahí el título de mi reflexión, porque es fundamental que tengamos un norte. Hay muchas escuelas en este momento innovando por moda, implementando de manera acelerada herramientas de inteligencia artificial, robótica, gamificación o realidad virtual sin tener muy claro el para qué y el por qué lo están haciendo. Y esto es un tremendo error en un momento en el que hay mucha tecnología y hay mucha inteligencia artificial. Y la prisa no es por implementarla en nuestra escuela, sino de qué manera y de forma inteligente podemos implementar este tipo de herramientas teniendo claro un norte. Y esto es fundamental desde una doble vía. Primero, ¿qué estamos haciendo mal? Y sabemos como directivos y como responsables educadores que hay elementos en las escuelas que han quedado atrás, que no estamos siendo capaces de cambiar, no tenemos el conocimiento, el recurso o la posibilidad de hacerlo. Y hemos llegado a un momento en el que nos frustramos cuando vemos a nuestros niños pasando por nuestros itinerarios, no mejorando sus oportunidades. Y por otro lado, pues anclarnos en elementos que desde la investigación sabemos que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo y tenemos que seguir manteniendo desde una educación tradicional que heredamos y que sabemos que es fundamental. Por eso, y a modo de apertura para la cantidad de reflexiones que tenéis en estos días, creo interesante que podamos ubicar nuestra mente en el ciclo de mejora continua para que entendamos que esto de la innovación pasa por una serie de fases de pensamiento que debiéramos como directivos tener siempre presentes a la hora de querer innovar, cambiar, implementar o mejorar algunos elementos internos de nuestras escuelas. La primera es partir en ese ciclo de mejora continua de la la pregunta cuál es nuestra promesa, cuál es la promesa hoy de la escuela, cuál es el valor real de los sistemas educativos, por qué tienen que venir los niños a nuestra escuela y qué es lo que les estamos entregando después de los años de paso, pues por nuestros itinerarios. Cuando redefinimos esa promesa y nos damos cuenta de que es una promesa que no debe de parar de cambiar y renovarse, tenemos que empezar a entender qué podemos hacer. ¿Inteligencia artificial? ¿Tecnología? ¿Dispositivos? ¿Nuevas metodologías? ¿Cultura de evaluación? ¿Qué cosas nuevas podemos hacer si nuestra promesa va cambiando y nos damos cuenta de que el contexto actual obliga a la escuela a estar mucho más alineado? La tercera pregunta es cuando decidimos hacer e implementar cosas, ¿cómo hago esa implementación? ¿En qué tiempos? ¿De qué manera? ¿Con qué personas? ¿Con qué profesores? ¿En qué tiempos puedo ir haciendo esto? Y una vez que tenga claro los recursos y los tiempos de implementación, ¿cómo voy a ir pidiendo que esas decisiones desde el hacer me están permitiendo acercarme o alejarme de la respuesta de cuál es nuestra promesa? Por tanto, es muy interesante y borro la pizarra para empezar de nuevo, hablar en este momento, en esta era tecnológica, en esta era de inteligencia artificial, de propósito. Si ya la inteligencia artificial está siendo capaz de responder muchas de nuestras preguntas, ¿cuál debiera de ser el propósito de la escuela? Si ese propósito debe actualizarse e integrar el contexto tecnológico actual, ¿cuál debiera de ser el plan que tendríamos que diseñar a partir de este momento en la intención de alcanzar este nuevo propósito? Si el plan es nuevo, se redefine y se visualiza al futuro, ¿cómo lo vamos a ejecutar? ¿Qué vamos a necesitar? ¿Qué tipo de profesores? ¿Cómo los voy a capacitar? ¿Qué tipo de tecnología? Y por último, ¿cómo voy a evaluar esa ejecución si lo que busco es alcanzar un propósito determinado? Pronto, quedaros con esta imagen porque quiero iniciar por el principio y hablar justamente de propósito. ¿Cuál es el propósito de tu escuela en este momento actual, en este momento tecnológico de necesidades y oportunidades? ¿Cuál es el propósito real de tu escuela? ¿Competencia? ¿Universidad? ¿Mercado laboral? ¿Dar un servicio a la sociedad para guardar niños? ¿Somos únicamente un negocio donde pretendemos extraer beneficios desde una oferta que hacemos a la sociedad? Es algo que tenemos que repensar, en el que hay muchas escuelas que creo que están muy desalineadas cuando entienden la escuela únicamente como la preparación para la universidad, en un momento actual en el que quizás la universidad está en crisis, no pudiendo preparar para las oportunidades reales del mercado laboral, preparando a nuestros estudiantes únicamente para pruebas de estado que quizás no miden verdaderamente una educación mucho más integral, que debe de tocar elementos mucho más extensos que el propio conocimiento, la memorización de algunos contenidos. Tenemos que reflexionar de una manera clara el porqué. Hay muchísimas escuelas en el mundo, y os lo cuento desde la experiencia personal, desalineadas con respecto a su porqué, o incluso escuelas que definen un porqué y lo plasman en sus idearios, en sus páginas web o en el uniforme de los estudiantes y que verdaderamente después en el aula, pues lo que ocurre es muy diferente a ese porqué definido. Es necesario esta reflexión de manera profunda, porque no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Hay muchas escuelas haciendo muchas cosas, pero sin un rumbo claro. Escuelas que implementan con urgencia, escuelas que no quieren quedarse atrás, pero no tienen muy claro para qué están haciendo eso. Por tanto, construir una reflexión de propósito desde la cabeza directiva no debe de hablar únicamente del futuro. Creo que es necesario hablar de claves del futuro entendiendo las necesidades de hoy para poder atender y para poder aprender. Es necesario atender las necesidades de nuestros chicos hoy, de nuestros adolescentes, la manera en la que se están relacionando con el mundo, con las tecnologías y cómo las están usando para crecer, para aprender, para socializar, para emocionarse. Por tanto, eso es muy necesario cuando hablamos de propósito, porque luego la segunda mirada es a partir de un presente construido, entendiendo y solventando las necesidades de hoy bien programadas. Pues nos va a permitir, obviamente, recorrer un horizonte con mucha más tranquilidad. Por tanto, en este sentido, creo que debiéramos de ponernos todos de acuerdo en este momento de era de inteligencia artificial. Y os lo digo de manera humilde para que todas las escuelas del mundo pudiéramos cerrar filas en torno a un único propósito. Y a mí me gusta definirlo como el propósito en el que todas las escuelas debieran de enseñar a pensar. La manera en la que estamos desarrollando pensamientos, nuevas miradas, personajes y actores sociales mucho más críticos, mucho más creativos, con un manejo mucho más hábil de la información, nos va a permitir utilizar estas herramientas de inteligencia artificial de una manera mucho más sensata. Es una llamada a la antigua escuela griega, a la pedagogía de la pregunta, al modelo socrático, a la mayéutica, porque al final uno se da cuenta en esa relación continua con herramientas de inteligencia artificial que a preguntas estúpidas, respuestas estúpidas, a preguntas inteligentes, respuestas inteligentes. La manera en la que estructuremos la pregunta, la manera en la que nos relacionemos con la inteligencia artificial, pues va a poder ser más o menos beneficioso en función del ser humano, en función de la inteligencia humana. Ya Sócrates lo decía, no puedo enseñar nada a nadie, sólo puedo hacerles pensar de qué manera estamos creando espacios de pensamiento en nuestras escuelas, de qué manera estamos utilizando la información, el contenido, los libros, la tecnología y la acción del profesor en el aula, no únicamente para enseñar y para mostrar contenidos de manera enriquecida, sino cómo a partir de ellos podemos generar pensamiento en nuestros estudiantes para que puedan ir creciendo y construyendo a partir de ahí. Pensar no es fácil y sabemos que esto pues no es baladín, pensar no es fácil, por eso nuestra sociedad está llena de creyentes y no de pensadores. La escuela a la que yo fui, pues no me hizo pensar y no era necesario pensar, bastaba con creerme lo que había en los libros de texto y bastaba con creer al profesor para interiorizar, memorizar y devolver. Y eso me bastó para avanzar durante mis 20 años de vida académica, pero hoy sabemos que esa práctica es insuficiente y que es necesario generar proyectos internos donde aprovechando la inteligencia artificial o la tecnología podamos crear nuevos niveles de pensadores. ¿Y qué es pensar, compañeros? Pues para mí, pues las 10 asignaturas que toda escuela debiera de tener en el marco central, en el marco real, y es crear destrezas, habilidades y competencias de pensamientos mucho más orientadas a la comprensión, a la lógica, al análisis, a la crítica o a la resolución. ¿De qué manera estamos trabajando esto? ¿De manera estructural? ¿De manera transversal? ¿Cómo estamos todos los profesores de una escuela alineados para desarrollar esto? No de manera oculta o de manera intuitiva, sino de manera plasmada en nuestros horarios escolares. Claro, esto que estáis viendo, pues para mí es un sueño. Es utópico o romántico, como me han dicho algunas veces, pero qué interesante sería que pudiéramos poner en el centro de nuestro diseño curricular y de nuestra acción docente la posibilidad de que todo lo que hacemos lo hagamos siempre teniendo como propósito, como guía, como paro o como norte el desarrollo del pensamiento. Y esto es fundamental porque nuestros estudiantes avanzan por los sistemas educativos de todo el mundo, pero avanzan en este momento donde lo que permite la promoción, lo que permite el paso de escalón a escalón, pues es el contenido y la manera en la que demuestra el dominio de ese contenido. Quizás no es necesario demostrar ese contenido en un contexto determinado, basta con ser capaz de plasmarlo en un papel para tener la certeza del profesor que lee o corrige esas pruebas, que el estudiante está listo para pasar al siguiente nivel. Pero ¿qué ocurre en esa experiencia de crecimiento y de preparación para la vida con el desarrollo de habilidades de pensamiento? ¿Qué está pasando con la manera en la que estamos estructurando el desarrollo de destrezas, habilidades y competencias? Esto es fundamental cuando hablamos de propósito y es una reflexión que debiera de llevar pues mucho tiempo a los directivos de las escuelas antes de ponernos a diseñar cualquier plan. Tenemos mucha prisa por conocer herramientas de inteligencia artificial que hacen maravillas. No son más que fuegos artificiales cuando una inteligencia artificial te resume un libro. No son más que fuegos artificiales cuando una inteligencia artificial crea una imagen y está muy bien poder aprovechar todo esto, pero sin un propósito claro del por qué quiero justamente utilizar esto, pues creo que pues queda estéril en la reflexión educativa o en la reflexión directiva. Y definimos un propósito parecido al que os estoy proponiendo hoy y es el de poder utilizar todo este momento de oportunidad que estamos viviendo para un propósito parecido al de enseñar a pensar. Podemos sentarnos a reescribir un plan con respecto a la intención de la consecución de este propósito, pero un plan anclado en la investigación, anclado en las bases de la pedagogía, anclado en las bases del cambio de la conducta humana desde las bases psicológicas en este momento actual y el entendimiento del por qué del cambio del comportamiento del ser humano en este momento de tanta relación tecnológica. Y por último, acercarnos a las bases de cómo funciona el cerebro. La neurociencia nos permite entender cómo se estructura y funciona en el cerebro en un momento en el que hay elementos que sí y que no debiéramos de aprender en la escuela. Y en esta confluencia podemos pues acceder al diseño de un plan entendiendo el contexto actual, el cual incluye inteligencia artificial. Y ese plan debiera de tener cinco tips, cinco elementos muy presentes antes de ponernos a generar cualquier proceso de innovación. Entendiendo el contexto actual tecnológico y de inteligencia artificial, llegamos a una era de multitarea, una era en la que las notificaciones y los dispositivos nos tienen continuamente atentos o distraídos con respecto a lo que ocurre en el mundo a través de cómo lo miramos a partir de nuestras pantallas. Pero eso ha venido en detrimento de nuestra capacidad de aprender debido a que ha ido empeorando dos destrezas fundamentales y es nuestra capacidad de atención y nuestra capacidad de memoria operativa o memoria de trabajo. Son dos destrezas que debiéramos de entender como fundamentales en el proceso de construcción de aprendizaje. ¿Y por qué? Partamos por la primera. La memoria es fundamental y la manera en la que trabajamos. Memorias operativas y memorias a largo plazo son las que definen nuestra calidad de aprendizaje. Quizás no la memoria como elemento a evaluar al final del proceso, sino como herramienta fundamental para poder generar aprendizaje en torno a cómo vamos construyendo en torno a nuestras experiencias, nuestras conversaciones, nuestros libros, nuestras lecturas. Y es fundamental entender la memoria como la facultad que nos permite aprender. Y esto no es nuevo. Esto pues es únicamente acercarnos a las grandes corrientes pedagógicas donde de manera clara y de manera intuitiva llegaban a la conclusión de que nuestros conocimientos previos permiten acceder al siguiente nivel de conocimiento. Nadie aprende sin esa construcción clara en torno a que yo lo que puedo recordar, lo que puedo argumentar, lo que puedo debatir, lo hago en torno a mi nivel anterior, la manera en la que yo construyo a partir de ahí, que es atender la diversidad en un aula, atender los conocimientos previos, los puntos de partida de todos y cada uno de nuestros estudiantes. Y esto es fundamental para poder ir creando pues esas grandes redes neuronales de memoria que permitan al estudiante ir creciendo en torno no únicamente a cómo escucha un profesor de pie en el pizarrón, sino a cómo toda esa construcción de memorias pasa por acciones individuales, colectivas, desde la recepción y la participación, de la manera en la que usa, utiliza y pone en acción esos saberes a los que está teniendo acción. Por tanto, en el modelo moral que se explica muy bien en neurociencia, pues la información entra a través de estímulos. El profesor lo que pretende es enseñar, pero enseña a través de la oralidad, de la pizarra, de la proyección, de la propuesta de proyectos, lo hace a través de estímulos. Y es el estudiante el que a través de su memoria sensorial permite justamente la recepción de esos estímulos y los piensa intentando en esa entrada de información gracias a los sentidos o memoria sensorial poner su memoria operativa de trabajo a intentar vincular y conectar con sus conocimientos previos, con su memoria a largo plazo. Y es la manera en la que se entiende desde la neurociencia el desarrollo actual del aprendizaje. Pero ¿qué ocurre en la construcción de memoria? Que aparece un elemento que puede generar una vinculación y una construcción correcta o que puede desviar justamente desde el estímulo a lo que yo quiero que el estudiante aprenda. Y es cómo la atención juega un papel estratégico en la manera en la que pues podemos focalizar, podemos generar y poner el foco con respecto a un estímulo u otro, permitiendo o no generar en esa construcción de aprendizaje la posibilidad de que sea que el niño aprenda aquello que se le está proponiendo desde el aula o que su atención viaje fuera justamente y que quizás no esté construyendo aprendizaje en torno a cómo funcionan las memorias. Los grandes neuroeducadores lo definen de una manera continua y es que la atención es como un foco de luz que ilumina lo que se va a aprender y a memorizar. Podemos tener a nuestros niños en el aula, sentados en silencio y mirándonos, pero nos están atendiendo. La atención de un niño no se reclama, no se grita, no se exige, no se obliga. La atención de un niño se conquista. En este momento de multitarea, en este momento de inteligencia artificial, en este momento en el que quizás el ritmo del aula es muy diferente al ritmo que está ocurriendo fuera. ¿Qué propuestas, utilizando tecnología, estamos usando para mejorar procesos atencionales y de construcción de memorias para conquistar justamente el aprendizaje de nuestros estudiantes? Entendiendo desde toda la comunidad psicológica y pedagógica que la atención se convierte de manera estratégica en un nuevo predictor de la inteligencia. Es el nuevo cociente intelectual y es algo que debiéramos de reflexionar a la hora de incluir tecnologías en nuestra escuela. Porque cómo van nuestros estudiantes en cuanto a su capacidad de atención y concentración para construir memorias y poder aprender, podríamos definir esta la primera gran reflexión antes de incluir herramientas tecnológicas y digitales en nuestra escuela. La segunda o la segunda mirada hacia el contexto actual con inteligencia artificial es que obviamente estamos viviendo una era digital. La información ha migrado de los libros y del papel a la nube. Pero ¿de qué manera estamos yendo a la nube a buscar aquello que nos queremos responder? ¿Cómo están siendo nuestras destrezas de investigación? ¿Cómo nos estamos relacionando con el mundo de la tecnología? Esto se convierte en un segundo elemento fundamental, ya que el cambio de paisaje es evidente y en el que los espacios de trabajo, la manera en el que el mundo se ha digitalizado, es evidente. Hemos pasado de escritorios con actas, con calendarios, con blogs, con agendas, con almanaques, con posis, con recordatorios, a unos escritorios, a un espacio de trabajo que cada vez es más digital. El cambio de paisaje verdaderamente no tiene precedentes y es ahí donde se nos obliga a que estas destrezas de manera digital no paren de crecer. Por tanto, estamos en este momento tecnológico donde hay más tecnología que educación. Estamos a un ritmo frenético en el que no estamos siendo capaces de educar de manera correcta este nuevo continente en el que nuestros niños se han ido a vivir, el internet. Por tanto, cuando hablamos de la manera en la que nos relacionamos con el entorno digital y nos referimos a nuestros niños, decimos que estas nuevas generaciones son nativos digitales, pero es un error. Son incompetentes de manera digital. Tienen muy buena relación con aquello que capta su atención y que capta su curiosidad y serían capaces de pasar horas y horas pegados a la pantalla. Pero eso no los define como competentes de manera digital. Cada vez que van al internet y necesitan, desde la propuesta pedagógica, que puedan investigar, que puedan ampliar información, que puedan resolver las tareas de la escuela, pues la experiencia que están teniendo de digital es muy vaga. Si van al Google, lo único que hacen es buscar información. Buscan, copian, pegan, se creen todo lo que leen. Cuando van a herramientas de inteligencia artificial, colocan la pregunta según la está solicitando el profesor y en función a la respuesta que les da el chat GPT, por ejemplo, es la respuesta que le van a devolver al profesor. Por tanto, son experiencias muy deficitarias en cuanto al uso de herramientas para que ellos puedan seguir construyendo memorias y construyendo aprendizaje. En un momento en el que también las tecnologías ofrecen grandes riesgos en torno a cómo la información que se digitaliza, pues nadie está teniendo un control de veracidad sobre ella y en el que muchas veces sin estructura de pensamiento, pues vamos a creer, pues de manera cierta, aquello que quizás no lo es o tiene cierto sesgo de manipulación. Por tanto, aquí hay un problema grave. Implementamos tecnología en las escuelas, pero ¿cómo estamos desarrollando las verdaderas destrezas para el uso correcto de la tecnología? No solo es enseñarles a usar ofimáticas, tablas de Excel o generar bonitos documentos de Word o generar presentaciones de PowerPoint excelentes en el aula. Eso también, pero ¿de qué manera estamos desarrollando estas destrezas? ¿A qué le llamamos ser digital? No es lo mismo enseñar a usar las pantallas que usar las pantallas para enseñar. Y hay una diferencia muy grande y es aquí donde debemos de entender muy bien el discurso actual en cuanto a tecnología sí o tecnología no. Tecnología sí, pero con un propósito claro en cuanto al plan que yo quiero diseñar en torno al propósito que os estoy presentando. Por tanto, ¿cómo van vuestros estudiantes de destrezas digitales en esta línea? Es fundamental. El tercer y cuarto elemento en este contexto actual debiera de ser el entender que esta era digital nos ha traído una era de información tremenda. A partir de ahí, la lectura se convierte de manera estratégica en algo fundamental porque el acceso a la información cada vez se facilita mucho con una rapidez tremenda, lo cual nos permite acceder a muchísima información que nos pone a construir y a pensar en función a la manera en la que esa información se conecte con nuestros conocimientos previos o lo que conocemos hoy como comprensión. Por tanto, fijaros qué interesante. En la era de la inteligencia artificial, hablar de lectura y comprensión es algo fundamental. Porque en esta era de la información, pues como sabemos, no solo hay mucha información, sino que el código y la manera en la que la información se vehicula no para de cambiar. Ya no acudimos a las bibliotecas a buscar información. Ya tenemos herramientas que facilitan mucho la posibilidad de acceder a más información de la que nunca antes hubiésemos imaginado. Y además, la llegada tecnológica o la digitalización de la información nos permite acceder a información de una manera muy rica en formato. La posibilidad de poder ver el mundo a través de vídeos, podcast, infografías y esto es una riqueza tremenda. Donde en los últimos 20, 30 años, la manera en la que se nos ofrece, viaja la información y llega a nuestros días, no ha parado de cambiar. Donde la tecnología obviamente, pues ha sido un elemento facilitador brutal. Pero qué curioso y qué controversia. Nunca ha habido un momento en la humanidad con más información y con menos conocimiento. Esta generación, nosotros tenemos más acceso a la información que la de todos nuestros antepasados juntos. Pero los niveles de conocimiento no han crecido al mismo ritmo. Por tanto, cuando vemos a nuestros chicos tomar decisiones en un momento actual, con mucho acceso y con muchas posibilidades, nos damos cuenta de que quizás la toma de decisiones no va acorde en función al momento de oportunidad que están viviendo. Y es ahí donde nos preguntamos, ¿será que nos estamos enfrentando a la primera generación que puede ser más o menos inteligente que sus padres? Por tanto, es ahí donde tenemos que parar y reflexionar con respecto a nuestra innovación. ¿Qué estamos haciendo a la hora de innovar? ¿Cómo están nuestros estudiantes, nuestros chicos relacionándose con el mundo? ¿De qué manera están aprovechando este momento de oportunidad? ¿Para qué están utilizando las herramientas de inteligencia artificial? ¿Qué están buscando en las preguntas que le están haciendo? ¿Están construyendo conocimiento o están únicamente respondiendo a las preguntas que les pide la escuela o la universidad? Y aquí es donde os digo, ya para ir cerrando, la innovación más importante de una escuela, ¿cuál debiera de ser en este momento de inteligencia artificial? ¿Crees que es la robótica? ¿Crees que la innovación más importante es la realidad virtual? ¿La innovación más importante será la digitalización del proyecto, las aulas maker, los estudios de grabación o la gamificación? ¿O quizás la innovación más importante sea los idiomas? Es una pregunta que nos tenemos que hacer en este momento actual con un contexto claro de digitalización y de información. La innovación más importante de una escuela hoy debiera ser poner al servicio la tecnología en función a la lectura y la comprensión. Ambas deben de volver al centro de cualquier proyecto educativo. Creo que hemos perdido el norte en cuanto a la manera en la que hemos querido innovar, olvidándonos de los elementos fundamentales que generan aprendizaje y estimulan de manera neural la manera en la que construimos aprendizaje. La comprensión lectora en toda la investigación en pedagogía es la destreza número uno, es la más importante en cualquier proceso de aprendizaje enseñanza y esto es fundamental porque pasamos del enseñar al niño a leer o comprensión literal a que el niño empieza a construir conocimiento a partir de ahí donde el niño empieza a aprender leyendo con un nivel de comprensión inferencial a un nivel posterior de comprensión crítica en el que en ese proceso de construcción de aprendizaje, entendiendo estos tres niveles, el cerebro trabaja en clave de destreza, utiliza la información y la sintetiza, utiliza la información y la percibe, la discrimina, la nombra, la interpreta, la crea y la evalúa. Es llevar de manera ordenada en nuestra didáctica la posibilidad que en esa relación con la información podamos establecer proyectos educativos con un propósito claro y es el de enseñar a pensar en un momento en el que tenemos acceso, facilidad y herramientas tecnológicas que permitan de una manera didáctica el generar este proceso de pensamiento de una manera mucho más atractiva, no más escuelas donde conmemorizar baste para aprobar, necesitamos más escuelas que crean y que creen en sus proyectos, espacios de desarrollo del pensamiento a través de la comprensión para que los niveles de aprendizaje se puedan elevar, porque cuando yo aprendo lo que hago es acceder a nueva información e intentar conectarla con mis conocimientos previos, como decíamos hace un momento, pero esto solo se puede dar y hay una relación de pegamento, si y solo si hay una relación de significado, a esto se le conoce como aprendizaje activo, aprendizaje activo es aprender con comprensión, si no sería verdaderamente imposible, pero esto no está salvado y algo estamos haciendo mal en este sentido porque nuestros chicos están llegando a las universidades sabiendo leer, pero de una manera muy vaga se están relacionando con la información a la que tienen acceso, esto nos obliga a parar, en la era de la inteligencia artificial, esto es fundamental porque si no seguiremos innovando, construyendo la casa del revés y nuestros chicos en nuestras escuelas queriendo llevar de una manera no razonada información a su mente porque lo único que se les exige es que la puedan replicar de manera exacta, por tanto aquí no hay aprendizaje y es donde tenemos que reflexionar con respecto al desarrollo que estamos generando nuestros chicos con respecto a estas destrezas. Y para terminar, entender que este contexto actual de inteligencia artificial es vica, es volátil, es incierto, es complejo y es ambiguo y es ahí donde nuestra capacidad de llevar el saber a la acción es lo que nos permite resolver, lo que nos permite emprender, lo que nos permite enfrentar y esto es fundamental sobre todo en los espacios educativos porque lo que mejor podemos hacer es entregar de una manera atractiva y eficiente y de calidad la información y hacerla a través de diferentes métodos y modelos de enseñanza, pero aprender no es más que llevar la información y convertirla en conocimiento y eso lo debe hacer el aprendiz, el niño y esto pasa por elementos mucho más extensos que la memoria, pasa por el desarrollo de una serie de destrezas que es responsabilidad en el proceso de enseñanza para que nuestros niños de manera clara sean capaces de transferir información y convertirla en conocimiento, pero conocimiento llevado a la acción, conocimiento pasando el saber al hacer o lo que conocemos hoy como competencia, la capacidad de resolver problemas. Una persona inteligente hoy es aquella capaz de utilizar sus conocimientos o de utilizar sus habilidades para acceder a nueva información y colocándola en el contexto en el que se quiere enfrentar, pues tener las destrezas y las capacidades para poder resolverlas. ¿Cuántos problemas resolvemos cada día? No nos define como inteligentes, lo que nos define como competentes o inteligentes es la calidad de nuestras decisiones y esas decisiones no sólo pasan por la información a la que tengo acceso, sino cómo utilizo esa información a través de mis destrezas con una intención clara, la manera en la que yo resuelvo y decido con respecto a ese tipo de problemas. Por tanto, la propuesta es clara, una escuela en la que el desarrollo curricular tenga en el centro el pensamiento, tenga en el centro el desarrollo de estas destrezas, porque aprender a resolver, compañeros, es aprender a pensar y esto es fundamental. La resolución de un problema no es una idea feliz que se nos ocurra en un momento determinado, es un proceso claro que debemos de atender en cuanto a cómo nuestros estudiantes tienen que resolver problemas, emprendimientos y contextos actuales. Por tanto, aquí os dejo estos cinco tips de una manera, pues quizás muy rápida, en el que es necesario entender el contexto actual con inteligencia artificial, la necesidad de dar un paso atrás y entender que sin tener una mirada clara al desarrollo de la inteligencia humana, pues no podemos hacer un uso correcto de estas inteligencias artificiales. Por tanto, fijaros, un plan con un propósito parecido en un modelo de ejecución, bueno, pues quedaría para muchos más congresos y muchos más encuentros en el que, pues yo estoy convencido de que tenemos que partir desde un marco de referencia y es el marco de referencia curricular con una mirada mucho más centrada en lo que hago con los contenidos, hago con los objetivos y hago con los criterios de evaluación. A partir de ahí, teniendo una mirada del currículum, no en base al contenido, sino al pensamiento, optaría por una estructura de aula cada vez más cooperativa entre iguales, donde la discusión, la interdependencia y la responsabilidad permita desarrollar destrezas con respecto a estos lineamientos curriculares. La metodología por excelencia, pues es el proyecto, es la pregunta y es el reto para que un grupo cooperativo en base, pues a ese problema, pueda utilizar una serie de contenidos y de información con la intención de dar resolución a algo en pro del desarrollo de sus destrezas de pensamiento. Y por último, pues herramientas que puedan darle elementos atractivos, darle vida a este tipo de proyectos o estas preguntas, como puedan ser las herramientas de inteligencia artificial, herramientas tecnológicas, herramientas TIC o app, para que cualquier proyecto trabajado cooperativamente permita desde los lineamientos curriculares desarrollar pensamientos. Pero de manera ordenada, no podemos empezar a escuchar herramientas de inteligencia artificial sin tener claro una estructura metodológica, una estructura de aula en torno a unos lineamientos curriculares que apuesten mucho más por el desarrollo del pensamiento. De nada sirve explicarle un profesor de herramientas de inteligencia artificial si llega al aula y lo único que sigue pretendiendo es que sus estudiantes mecanicen o memoricen datos. Es un tiempo perdido con respecto a todo esto. Por eso tenemos que abogar por escuelas con cinco asignaturas, escuelas donde hagan una apuesta mucho mayor por la lectura y la diversidad textual, escuelas que apuesten por la filosofía y el arte de pensar desde edades mucho más tempranas, escuelas que apuesten por el debate y la oratoria como elementos argumentativos y desarrollo de competencias como la lingüística, escuelas que apuesten mucho más por los juegos de mesas como espacios para desarrollar funciones ejecutivas fundamentales y escuelas que apuesten más por los proyectos, por las preguntas y por la resolución de problemas para que a partir de ahí podamos desarrollar pensamiento de una manera mucho más interesante. Y para terminar, pues solo un comentario con respecto y así poder cerrar la rueda y es de qué manera estamos evaluando la implementación del plan que estamos haciendo, que estamos entendiendo por evaluación del pensamiento en función a lo que estoy haciendo, únicamente por corregir o poner notas o verdaderamente estoy midiendo los aprendizajes de nuestros estudiantes en otra línea. ¿Cómo mido la evaluación o el aprendizaje de nuestros chicos? ¿A través de las respuestas o a través de las preguntas? ¿Qué busco cuando pregunto? ¿Una única respuesta para los 25 niños del salón? ¿O cuando pregunto? Pues lo que pretendo generar es una nube de pensamiento en el que doy espacio a ideas diferentes. Cuando un profesor adoctrina de manera cognitiva buscando una única respuesta para todos sus estudiantes, lo que está haciendo, pues no generar desarrollo del pensamiento, lo que está pidiendo que todos los estudiantes sean idénticos y piensen de la misma manera. Por tanto, debemos de dar un pato muy interesante en cuanto a cómo la evaluación es una ciencia de datos, es una herramienta muy poderosa en el proceso para generar aprendizaje, ya que nos permite medir el proceso y acompañar un estudiante en función a cómo aprende. Y por otro lado, de manera autocrítica, al profesor le permite ir modelando, actualizando e innovando en función a cómo su modelo de enseñanza tiene que estar al servicio de la manera en la que los estudiantes aprenden. Por tanto, la Big Data que nos da la tecnología es muy interesante para poder hacer análisis con respecto a toda esa Big Data que podemos ir recogiendo en ese proceso de aprendizaje de nuestros chicos. Pero ese análisis ordenado obliga pues a la reflexión docente, a la reflexión del profesor en cuanto a las decisiones que debemos de tomar en cuanto a cómo cada uno de nuestros chicos aprende. Decisiones siempre en clave de propósito, la manera en la que se cierra el círculo teniendo siempre como faro, como norte y como propósito la posibilidad de generar y enseñar a pensar. Por tanto, inteligencia artificial, sí o no, pues desde mi punto de vista, sí y solo sí, está orientada al desarrollo del propósito de cualquier escuela. Porque eso es lo que nos va a permitir, pues es atender de mejor manera la diversidad y la singularidad de todos y cada uno de nuestros chicos. Cada niño es inteligente, solo que de manera diferente y esto hay que creérselo de una manera fiel porque es real. No podemos seguir hablando de igualdad si le seguimos dando a todos nuestros chicos el mismo punto de partida. No estamos atendiendo sus conocimientos previos, no estamos atendiendo la diversidad y sabemos que hay muchos chicos que fracasan y no llegan a ver el partido de su vida. Por eso tenemos que hablar no de igualdad, sino de equidad. Desde la manera en el que el aula, pues hay que reinventarla, sí, pero no solo así. La inteligencia artificial en sí misma no va a cambiar la escuela, no va a cambiar la acción docente, no va a cambiar el aprendizaje de nuestros estudiantes si no la utilizamos para de manera real atender la diversidad de todos y cada uno de nuestros estudiantes. Esta es la clave, profesora, es porque tenemos que elegir bien cómo enseñar, con qué herramientas, con qué tecnologías y de qué manera. Pero ahí es donde somos la clave, es decir, al servicio del estudiante, no al servicio del profesor ni para facilitar de mejor manera el proceso de enseñanza. Estamos al servicio de lo que todos y cada uno de nuestros chicos aprenden y ahí es donde somos clave. Los directivos y los maestros del mundo son claves en este proceso de innovación y cambio, porque creeros que la inteligencia artificial nunca nos va a sustituir en el patio de recreo, jugando con nuestros chicos o resolviendo un problema de bullying o la inteligencia artificial nunca nos va a sustituir cuando estamos resolviendo el caso en el que un chico baja su rendimiento académico porque quizás sus padres se están divorciando. Ahí es donde radican, creo yo, que los verdaderos superpoderes de nuestra profesión y la manera en el que necesitamos generar un cambio real desde nuestro rol docente y es dejar de ser replicantes para convertirnos en agentes de transformación. Eso obliga a un cambio de mentalidad tremendo. Tenemos que seguir generando espacios como este, espacios de reflexión para que de manera clara podamos empezar a sentir que el propósito es real y la necesidad de ese propósito tiene que partir desde dentro. No sirve de nada que yo os lo cuente hoy si no nace desde vuestro corazón, desde una necesidad real a la hora de mirar a todos y cada uno de vuestros chicos y entender que vuestra escuela necesita generar un cambio en torno a las necesidades de todos y cada uno de ellos. Por tanto, sigamos soñando. Estoy convencido de que sin utopía no hay educación y la verdadera utopía que pudiéramos dejar a todos y cada uno de nuestros maestros es la intención real de que ninguno, ninguno de nuestros niños se quede en el paso por nuestras escuelas de la posibilidad de descubrir su talento. Por tanto, aquí mi reflexión, aquí en este momento inicial, esta apertura de seminario, de congreso en el que estáis cumpliendo 25 años y os agradezco y espero que estas reflexiones permitan pues de una manera como muy acelerada disparar diferentes elementos que seguro que en estos dos días de trabajo vais a trabajar pues de una manera mucho más asentada. Así que os agradezco el espacio, el altavoz. Ojalá que la próxima vez nos podamos ver de manera presencial y en físico para poder seguir aprendiendo y mutiéndonos juntos. Agradecer a la Fundación la invitación, agradecer pues obviamente a José Miguel y a Aníbal, pues presidente y gerente de la Fundación también la invitación y pues auguro dos grandes días de trabajo que estoy convencido de que os va a servir de mucho para seguir liderando de una manera clara y con propósito todas y cada una de vuestras escuelas. Os mando un saludo enorme, espero que sigáis todos bien y que la próxima nos podamos ver y saludar pues en presencia. Así que un abrazo enorme, mil gracias y espero veros muy pronto. Chao, chao.